El EQA es nuestro primer SUV compacto 100% eléctrico con una autonomía real de 400 o hasta 494 kilómetros en ciudad y demuestra un paso adelante de Mercedes en los eléctricos. Es un coche, lo denominamos EQA, deriva directamente del GLA, así que por medidas es muy parecido, pero bueno, pues tiene emisiones cero, que es lo que hace a donde queremos ir. Un coche con un dinamismo, aunque sea eléctrico, un coche con todas las prestaciones que buscamos, para poder hacer viajes, por ejemplo, hace de 0 a 100 en 8,9 segundos, autonomía más que, creemos que ya suficiente, con 426 kilómetros en carretera, hemos dicho antes los 494 en ciudad. Bueno, un equipamiento de seguridad con frenado activo, en caso de peatones, en caso de un ciclista, al final el equipamiento de Mercedes de seguridad lo lleva este coche. Cada vez más utilizamos el freno del motor eléctrico, lo cual nos genera electricidad, electricidad que no queremos perderla y con eso recuperamos. Así que evitamos el desgaste del freno convencional de pastillas y además aumentamos autonomía. El EQUA es el primer paso, bueno, pues hacia la electrificación total. Para el 2030 queremos vender ya más del 50% de la gama con emisiones cero, para el 2030 he dicho, pero estamos yendo muy rápido. Este año ya estamos vendiendo casi un 35% de coches híbridos enchufables en nuestro mercado. El siguiente, bueno, hemos lanzado el EQUS, que va a ser un buque insignia, un coche de representación, pero que tiene una tecnología que le permite casi hasta 800 kilómetros de autonomía, hacia un mundo eléctrico sin emisiones, pero bueno, con paso firme. En los últimos meses ha habido, por la pandemia lo vimos, un cambio hacia la digitalización. Si me preguntas esto hace unos 3-4 meses, te diría que no tanto, pero hemos experimentado un cambio en la mentalidad de la gente. Las marcas están sacando coches eléctricos, los precios están haciéndose más razonables, poco a poco. Hay opción de renting, hay opción de leasing, de financiación. Falta un poco los cargadores, pero sí que vemos una mentalización cada vez mayor.